Esta canción que vamos a hacer ahora es una canción para los que se mienten a sí mismos y saben perfectamente que no lo están logrando esto se llama Miento Miento No te he olvidado en este tiempo en ningún momento Si llega un mensaje aún me causa este sentimiento de desesperanza cuando pienso que tú ya estás lejos Miento Para consolarme que el tiempo no pase tan lento Ando por la calle como amor que se ha llevado el viento Tonto, distraído y en la ausencia porque no te tengo Miento No me alivio Ni lo entiendo, ni sonrío Lo he intentado He luchado y he Perdido Miento No soy alguien nuevo ni encontré el camino de regreso Pienso tanto en ti que he descubierto que soy un obseso No hay vino ni compañía que borré de mí tu beso Miento Miento Cada vez que digo una palabra y tú no estás presente Cada vez que intento que las cosas salgan diferente Vuelves y develas las mentiras que llenan mi mente Miento, no me alivio, ni lo entiendo ni sonrío Lo he intentado, he luchado He perdido, miento cuando digo que ella no Miento, no me alivio, ni lo entiendo ni sonrío Lo he intentado, he llorado He perdido Miento, cuando digo que no estoy adolorido Que no tengo mal herido el corazón Oh, 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 oh Pon tu mano en la mía Hazme todo el honor Sienta el ritmo que suena Con gran claridad Y que solo escuchamos Los dos Desde hoy hasta el día Que no pueda ya más Que tu paso y el mío Sean un solo sonido Eres tú con quien quiero bailar Por favor Amor Una pieza más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio A descansar Porque cuando se encuentra Una pareja ideal Todo huele bailarín No la suelta jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Y si pierdo el paso Improvisar Esta fiesta La acabo Contigo lo sé Yo me muero Bailando en tus brazos Mujer Y si se acaba la fiesta Y ya todos se van Y no puedo ponerme más tiempo de pie Porque el baile ha llegado al final Voy a verte a los ojos Y voy a sonreír Porque sé que algún día En otro lugar Volveré hasta tu lado a pedir Por favor Por favor Amor Una pieza más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo huele bailarín No la suelta jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Si pierdo el paso Improvisar Esta fiesta La acabo Contigo lo sé Yo me muero Bailando en tus brazos Y en el silencio Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo huele bailarín No la suelta jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Si pierdo el paso Improvisar Esta fiesta La acabo Contigo lo sé Yo me muero Bailando en tus brazos Legenda en tus brazos No la suelta jamás No la suelta jamás No la suelta jamás No la suelta jamás ¿Qué más me da? Me preguntas ¿Qué es lo que nos queda por salvar? ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa allá? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Y quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Haces que me olviden De la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar ¿Dónde estás? Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que me olvide Solo sé que este mundo sea un mejor lugar Solo sé que quiero estar Solo sé que quiero estar ¿Dónde estás? Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que este mundo sea un mejor lugar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Maestro Carlos Sustaita, Emiliano Coronel, Daniel Ponce, Luis Cardoso, un aplauso por favor chicos.